Hola que tal, buenos días, bienvenidas nuevamente a un video más y bueno me presento para los que no me conozcan mi nombre es Seila y bueno, otra vez bienvenida En esta ocasión, que creen, nos vamos a ir al río como ya vieron aquí en el título del video nos vamos a ir al río, vamos a ir a un rato a divertirnos a pasarnos las vias, así que nos vamos a apurar porque vamos a listar nos lochen, nos ropan las cosas para llevarlas allá en el río mientras voy a poner mi celular a cargar porque, este, tiene poca batería y les quiero mostrar el río porque la verdad está bueno, cuando yo fui, tenía yo como unos 12 años ya no he ido a ese río, le dicen la cosa está, no está aquí, está en Samaria y este, ya, ya lo conecté déjenlo, conecto bien y este, ya no he ido, ya no sé cómo esté pero cuando yo fui, estaba bien bonito entonces les quiero mostrar y para que no se descarga mi teléfono, por eso lo voy a poner a cargar y pues ya, allá les muestro el viaje y todo entonces pues allá nos vemos muchachos ya vamos a llegarnos muchachos está lejito llegamos, llegamos, llegamos pero bien cansado y mientras mi esposo va a instalar lo que es la hamaca por si se duermen los niños y tenemos unos topotitos ¿dónde estén? allá uno le juntó ¡Diúl! ¡Ésame lo! ¡Areni! ¡No me trae! ¿Dónde es Areni? ¡No me trae! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Cero! Hola, buenos días de nuevo muchachos y pues hoy nos encontramos aquí en el Museo de Santa Rosa Loma Larga porque aquí los encargados nos invitaron me invitaron para festejar lo que es el Día del Niño y por eso miren aquí tenemos lo que es con lo que antes se jugaban cuando no existía la tecnología miren ese está bien bonito este juguete y este que está aquí también muchas cosas nos mostraron varios juegos que antes se jugaban antes de que existiera el celular que hoy lo conocemos miren esto no me acuerdo cómo se llama pero sí hace un sonido muy bonito la verdad estuvo muy bonito ahora sí el convivio